Nuevamente Buenaventura es noticia en el país austral Pues en menos de 72 horas se han registrado dos muertes violentas de ciudadanos bonaverenses en la capital del país La primera víctima de los sicarios fue identificada como Alexis Paz Viveros Según las informaciones este fue atacado a disparos por sujetos desconocidos Quienes le propinaron varios impactos de bala falleciendo en el acto El FAD como era conocido este hombre contaba con 33 años de edad Deja cuatro hijos y residía en Buenaventura en el barrio Jorge Eliezer Gaitán Las autoridades de ese país se encuentran investigando a los autores de este nuevo hecho de sangre Donde nuevamente se ven involucrados colombianos quienes se van en busca de un mejor bienestar para sus familiares y encuentran la muerte